Consultorio legal con Carla Viso, especialista en hechos de familia. El tema, régimen de visitas. Pero ya que está aquí nuestra especialista, vamos a poner una de las interrogantes que nuestra audiencia tan querida nos hace llegar en el Twitter. Walter Revilla, buenos días. ¿Qué ocurre si la madre, cuando sale en las noches y lo deja solo a mis hijos, porque ya tiene nueva pareja, puedo denunciarla? A ver. A ver, lo que usted tiene que hacer es ser un poco más comprensivo y darse cuenta que la primera falta no es que la madre tenga nueva pareja. Las madres tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, sea cual sea nuestra edad. El tema va por si los niños quedan desamparados, expuestos al peligro, con la puerta abierta, a poder salir y que los atropelle un carro, o a ocasionar un incendio si prenden fósforos, si abren la llave de la estufa, o si se ponen a sacar los focos de la pared, qué sé yo, del techo. Siempre, señora, que usted salga y quiera rehacer su vida, si usted ejerce la tenencia judicial por conciliación o mutuo acuerdo, siempre tenga una persona adulta de su confianza que pueda hacerse cargo del cuidado de los menores. No se confundan. Usted puede rehacer su vida. Hay muchas madres que llegan a mi estudio y piensan que la vida se les acabó porque el hombre se fue, las dejó o lo dejaron. La vida continúa. Es la ley de la constancia. Así es. Bien, doctora. Una interrogante que también nos hace la gente es, si yo he sacado los pies del plato, si he sido infiel, y si encima, pues la infidelidad ha sido vista a nivel nacional, ¿puedo perder algunos beneficios sobre mis hijos, incluso con el régimen? Bueno, pues sí. Recuerde usted que la ley de la tenencia compartida y la legislación que habla sobre la tenencia siempre va a buscar el bienestar, el bienestar del niño y el adolescente. Entonces, pongámonos en los zapatos de un juez. Si yo tengo pruebas, me las está dando el padre demandante que le quiere quitar los niños a la madre porque la madre es adicta a las drogas, toma, los fines de semana los niños quedan solos, los abuelos maternos son ausentes, la familia de la madre es ausente, no ve a los niños, y encima no me deja verlos, indefectiblemente peleé la tenencia. Son luchas largas, pero yo siempre he dicho que en el derecho de familia los temas judiciales son una lucha de persistencia. Perfecto. Esta mañana, doctora Aviso, hemos empezado el programa con esta conferencia de prensa de Luis El Cuto Guadalupe, futbolista querido, carismático, conductor también, donde ha tenido que apechugar y hablar sobre estas imágenes viralizadas donde se ve a su todavía pareja, madre de su hijo, pues en un acto impropio cometiendo una infidelidad a nivel nacional. ¿Él podría tomar acciones legales? Vamos a ver primero un extracto de lo que ha sido esta conferencia de Luis El Cuto Guadalupe. Pido el mayor de los respetos porque ella estuvo conmigo en los años más difíciles de mi vida y la gratitud es el valor más importante del ser humano y yo le tengo mucha gratitud. he recibido tres golpes tres golpes en mi tres en mi cuarenta y siete años tres golpes mortales en mi corazón que no me han tumbado. Primero dejar de fuego. Segundo ver a la madre de mis hijos y tercero no pensé llorar hoy día porque ayer lloré todo. El tercero es lo que esta mujer como que se lava la mano como Pilato no tienes la culpa lógico que Dios te bendiga pero eres una mujer pobre como me dijo a mi compadre La Foca Farfán el original es pobre yo le digo compadre pero si es millonaria es pobre de corazón y lo que se hace acá acá se paga. Nunca pensé en mi vida estar en esta situación ni cuando jugaba mi madre está viendo cosas que nunca se imaginó así como me ve arriba está viendo la maldad que existe en este mundo pero el bien siempre va a estar la luz siempre va a estar por encima del mal. Yo he querido hablar con ustedes porque yo sigo mi vida y la fe de Kuto sigue intacta ella se puede burlar de un programa tan humilde ¿no? como es la fe de Kuto pero se está burlando de Dios se está burlando de las personas que tenemos fe en Dios de las personas que nos ha costado llegar como dicen en el mandamiento te ganarás ¿no? Tu dinero ¿tu dinero con qué? Con eso de tu frente obras mal en la vida te va a ir mal en la vida he querido darle esta conferencia a ustedes para que de aquí para adelante respeten ella perdió a su madre y lo voy a decir a mi suegra en pandemia no pudo estar su familia está sufriendo mucho hay mucho daño colateral en esta situación sé que va a ser complicado porque como digo en mi programa el aguadito vende ¿no? pero esto no se trata de aguadito se trata de de respeto y yo por mi familia mato todo lo que he hecho ahorita si me han visto hacer de todo en este mundo es porque chamba es chamba y si Bravo me manda las oportunidades las voy a agarrar soy así y esta noticia ustedes pueden pueden entender que no ha sido no soy de acero soy como ustedes de ser humano no saben como llorar culto es increíble las gotas que voto es impresionante pero yo no he hecho el mal a nadie porque ustedes saben que culto no voy con juego yo voy de frente no voy yo voy de frente yo no yo no soy el matamosca así como dicen mira como me conocen el matamosca entonces quiero que sepan que estoy bien nada mira voy a temas puntuales nada de nada he gritado los cuatro vientos que el amo está en mis redes que les puedo decir y ellos ya estaban y ellos han hecho su reportaje ya pensando que culto seguro va a decir que me va a hacer la garrincha no yo no tengo por qué he jugado en la alta competencia he ganado partidos he perdido partidos he llorado cuando perdía clásicos venía acá y solamente estaba mi familia en este caso ha pasado lo mismo quien está conmigo mis amigos mi teléfono no para de recibir entonces no entremos en si no ya está ahí estaba Luis Guadalupe hablando sobre el tema Carla Viso especialista en Derechos de Familia nos acompaña esta novela usted la ha visto muchísimas veces verdad estas figuras públicas enfrentadas ahora pues expuestas tras una infidelidad aquí es el hombre la víctima el que recibe el golpe a ver creo yo como mujer libre y de buenas costumbres que estando casados o no una obligación recíproca es la fidelidad y la fidelidad no se firma la fidelidad no se sostiene ni se suscribe bajo un contrato con cláusulas la fidelidad es un principio ético y moral tienes que saber que gallina que come huevo aunque le quemes el pico lamento mucho la situación de este señor lamento mucho que siendo un personaje público su vida hoy se vea ventilada por un hecho que no le debe dar vergüenza vergüenza debe tener ella por la conducta deshonrosa e inmoral porque ella más que a un hombre se debe a su hijo a ese niño de 10 años que va a ir al colegio y que seguramente la van a bulear diciéndole lo que todos sabemos y no lo voy a decir en este horario claro y quizás lo que ha hecho él o la gente esperaba el público esperaba que él saliera con la espada desenvainada y ataque o se defienda o agreda a la madre de su hijo y lo dijo en pocas palabras Dios perdona todo menos la ingratitud y creo que él ha actuado con cordura ha actuado con sensibilidad y con respeto a la mujer porque este es un caso emblemático que está siendo tratado en la televisión y está siendo un buen ejemplo lo felicito porque usted creo que está pensando y lo dijo en su familia no solo en su hijo su padre su madre sus hermanos y todos los que hemos encendido el televisor y hemos visto como lamentablemente él ha sido víctima de una infidelidad claro ahora ellos tienen un hijo en común ese niño en común como queda con este régimen de visitas puede Luis Guadalupe demandar no ahorita sino después a su todavía pareja claro él puede demandar primero tiene que ir a una conciliación y yo no creo que ella se niegue después de todo lo que se ha visto en televisión y me imagino que aún hay material televisivo que se ha filmado que no se ha expuesto por respeto según lo escuché bueno usted puede pedir la tenencia de su hijo pero pienso yo que no hay que mezclar peras con manzanas una cosa es la infidelidad y otra cosa si ella es buena o mala madre una cosa no tiene que ver con la otra que yo te falle como mujer no significa que yo falle como madre ahora el niño tiene 10 años es un niño que ya puede opinar él tendrá que decidir si el padre demanda la tenencia con quien quiere irse yo no sé que grado de afinidad emocional y dependencia psicológica tenga con la madre o con el padre o si se solidarice con su papá siendo varoncito por una infidelidad porque alguna vez escuché yo perdono todo menos la infidelidad y es cierto la infidelidad es sinónimo va de la mano de la deslealtad y va de la mano con la confianza recuerda la confianza suben escaleras pero bajen ascensor perfecto doctora Biso muchísimas gracias han quedado muchas preguntas sin duda en el tintero ha sido nuestro consultorio legal a quienes han escrito y nos han llamado también a nuestras redes sociales muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros pero ahora el programa continúa y está en las redes de la doctora Biso abogada y conciliadora legal para que usted pueda también acceder a sus sabios consejos doctora Biso la esperamos de nuevo en algún momento en el programa encantada de venir solo permíteme despedirme diciéndole que a toda la gente de la comunidad en Europa peruanos y europeos que me han reventado las redes para todos va a haber una respuesta y una consulta muchas gracias